Mi nombre es Cindy González, soy enfermera líder de la línea de servicio cardiovascular de la Fundación Santa Fe y junto con los servicios de cardiología y enfermería los estamos invitando al simposio de prevención cardiovascular. Este simposio se realizará el próximo 11 de agosto de 2 a 6 de la tarde en modalidad virtual. Tocaremos temas como obesidad, nutrición y psicología y por qué es importante la prevención para nuestros pacientes. Los esperamos.